Hola, yo soy Calle y yo soy Poche y hoy les tenemos un nuevo video diferente porque les vamos a hablar de algo en específico y les vamos a contar hoy una sorpresita que les tenemos, en realidad es algo que nos da mucho miedo pero que igual estamos demasiado emocionadas por haber tomado la decisión de hacerlo la sorpresa y de lo que les estamos hablando es que aparte de este canal que tenemos que es nuestro canal principal en el canal en el que van a encontrar dos videos semanales vamos a abrir otro canal, un segundo canal, pero este segundo canal lo vamos a abrir en inglés ¿eso qué significa? ya sé que están gritando y asustados y aterrados pero no vamos a dejar de subir videos a este canal, como dijo Calle vamos a seguir haciendo dos semanales como llevamos haciendo hace un tiempo, o sea jueves y domingos ahora van a ver tres videos semanales porque va a estar jueves y domingos en este canal que es el canal principal, el canal en español y va a ver un video todos los martes en el canal de inglés ahora, queremos que sepan por qué tomamos esta decisión primero que todo porque la persona que nos está ahorita ayudando como a manejar todo esto de nuestro canal y dándonos muchos consejos y ayudándonos un montón nos recomendó que de verdad lo hiciéramos que aprovecháramos que tenemos la herramienta, ambas sabemos hablar inglés otra cosa que también nos animó a abrir un poquito este nuevo canal el hecho de que hemos visto algunos, obvio no son los comentarios que predominan en el canal en el que nos los escriben en inglés precisamente como soy de Estados Unidos y no entiendo nada de lo que dicen pero me encanta la energía del video y otro motivo por el cual decidimos abrirlo es porque la mayoría de videos que nosotras vemos de belleza y de todo esto los vemos en inglés y es muy increíble ver como hay gente que es de Australia y gente que es de Estados Unidos y gente que es de Inglaterra y gente que es, no sé, de África y de repente puedes ver un video cualquiera de ellos no importa donde estés porque pues el inglés es muy universal no quiere decir que si no hablas inglés no puedas ver YouTube porque nada que ver si alguien al otro lado del mundo tal vez es como ustedes y nos quisiera ver también puede hacerlo y pueda entender lo que estamos diciendo sería muy buena idea empezar a adentrarnos de una vez al público internacional nosotras hace mucho queremos empezar a utilizar nuestro inglés y a mejorarlo porque eso me parece importante nos pueden llegar más oportunidades para las cosas que nosotras les queremos dar a ustedes paréntesis, no hablamos perfecto inglés no tenemos la mejor pronunciación queremos igual empezarlo a practicar más y no solas, lo queremos practicar con ustedes así si ustedes también están aprendiendo inglés a lo mejor pueden aprender un poquito de inglés con nosotras, no sé una forma de aprender inglés y de que a uno no se le olvide el inglés que va aprendiendo para mí es ver cosas en inglés, es escuchar cosas en inglés ver series en inglés ver a YouTubers que hablan en inglés, cosas así es que si tal vez ustedes ven un video nuestro explicado pues humildemente como lo vamos a hacer tal vez ustedes también empiecen a conocer de términos o de cosas y tal vez les sirva no va a cambiar en nada este canal o sea no lo va a afectar para nada sino que va a ser un adicional un video más a la semana en otro idioma que me parece que es un regalo y que en verdad nos estamos exponiendo un montón a uno lo critican solo por ser uno en el idioma de uno habla si total pues puedo imaginar desde ya los comentarios que vamos a recibir en ese tanto como en el video como de la gente que nos conoce porque pues va a pasar y no importa porque por ustedes tenemos tantos planes a futuro que involucran cosas muy grandes como diseñar ropa y sacar nuestra propia línea de maquillaje y todo obviamente se puede hacer acá no estoy diciendo que no pero va a ser mucho más sencillo si logramos también crecer en el exterior se darán cuenta más adelante si todo sale como queremos que salga ese video de los martes en inglés no va a ser el mismo video que hayamos hecho en español es decir no es como que ustedes digan el domingo subieron uno acá en este canal y el martes van a subir el mismo traducido a inglés no va a pasar vamos a procurar tener contenido diferente en cada uno de los días que subamos y así también ustedes pueden ver algo nuevo también en el de inglés así es en inglés creo que también es llegar a que digamos los tutoriales si pudieran estar en ambos canales más adelante más adelante para que pues también si tal vez alguien que está empezando a bailar y pues no sé tal vez un video de martes es muy difícil tal vez también pudieran llegar a nuestro mini video humilde y sea un poquito más fácil muchos de ustedes van a decir pero porque otro canal no van a tener ningún suscriptor allí y todo pensamos que sería muy respetuoso meterles a ustedes videos en inglés de la nada en este canal porque tú te suscribiste porque hacíamos videos como el que estás viendo ¿si me entiendes? ¿si me entiendes? no sé si entonces vamos a hacer otro canal para no involucrar este en el que tú decidiste suscribirte si te suscribiste que pues haya otro lugar específico para ese idioma que queremos empezar a utilizar y esperamos que nos apoyen y no nos den tan duro por favor ustedes yo creo que no se alcanzan a imaginar lo que ustedes significan para nosotras y el hecho de que nos apoyen en este canal y en el otro porque es que nos van a seguir viendo a nosotras siendo nosotras mismas eh bueno creo que ya les explicamos todo pero no les hemos dicho cómo se va a llamar el canal el canal se va a llamar By Calle y Poché que si han visto hemos puesto algunos hashtags y hemos escrito como esas cositas que si también han visto nuestro blog se llama Both By Calle y Poché no se asusten si ahorita que vayan a buscar el canal les sale esto o sea como si el canal no existiera es normal porque es súper súper nuevo entonces les vamos a dejar el link del canal en la cajita de descripción para que vayan a suscribirse y en unos días ya va a estar todo normal y les va a aparecer en la búsqueda de YouTube va a ser muy raro decir como hola yo soy Calle y ella y yo soy Poché porque es que porque no podemos tener nombres más raros seguramente el primer video va a ser demasiado chistoso probablemente vamos a odiarlo mientras lo editemos entiendan que va a ser raro hasta que nosotras nos acostumbremos porque pues igual nosotras nos como que hablemos en inglés entre nosotras hasta que encontremos la manera más cómoda en la que nosotras estemos cómodas en el canal y como cuando ya sepamos saludar y todo entonces es para que sepan que puede que sea un poco chistoso hasta nosotras nos vamos a reír en el primer video y todo eso pueden agregarnos a nuestro Snapchat que es Calle y Poché si quieren ver como Behind the Scenes y todo esto, estos días pues que igual el video va a estar el martes les queríamos pedir un favor crear este mismo hashtag que se llama By Calle y Poché y el hashtag Calle y Poché en inglés y ojalá se pongan felices ojalá se pongan felices porque todo lo que hacemos es para que se pongan felices siempre ahora si van a ver cuando pues obviamente publiquemos los videos en inglés un tweet semanal que vaya escrito en inglés diciendo que hay nuevo video y ahora si Apache Root TV y aquí en las esquinas van a aparecer nuestras redes sociales aquí van a aparecer nuestros Instagrams aquí va a aparecer nuestro Facebook aquí van a aparecer nuestros Twitters y aquí van a aparecer nuestros Snapchat en este mismo momento va a estar nuestro canal ya existente sin video para que si quieren pueden ir ya a suscribirse para que el martes les llegue de una vez la notificación apenas lo subamos y el martes va a ser nuestro primer video y nos vamos a reír mucho entre nosotras y con ustedes y en 5 días nos vemos en un video en español y en 8 días nos vemos en otro video en español así que si quieren ir ya a suscribirse ¿por qué no? ¿por qué no? by Kati Poché y no se les olvide que apenas seguimos a los 100.000 suscriptores va a haber maratón de videos y mejor dicho para el que no haya entendido maratón de videos significa que van a haber 6 videos de baile y un video sorpresa de cualquier otro tema así que por favor ayúdennos a que si conocen a alguien que tal vez le pueda gustar nuestro contenido se suscriba a este canal y al otro canal de una vez los amamos hasta el fin los amamos mucho y en verdad gracias por todo el apoyo cada día que se sumamos una persona más es increíble gracias a todos los que están desde el primer video desde el segundo, desde el tercero desde el que sea gracias por hoy estar viendo esto y en verdad que este nuevo paso también es por ustedes